qué tal mi gente quiero decir algo rápido carol y una persona que se ve que no tiene no tiene que no tiene mucho corazón entiende porque porque pasa anuel tiene una hija con jailín sabe con el inlama viral con su vez qué pasó carol y no tuvo el pudor de felicitar a esa persona me entiende sigo anuel en estos días antes de ayer o ayer sube una foto que el tipo se siente muy mal me entiende en una cama que ya ustedes saben mi gente le pusieron suero y de todo el tipo dice que estaba debido a muerte carol y no ha subido ni un like ni hola ni nada carol y tú estás muy dolida con la nueva hermana acuérdese que se fue su pareja me entiende su amigo por más malo que fue quizá con usted usted no puede ser así usted tiene que ser una persona que si usted ve que anuel por ejemplo le nació a su hija la felicita está pasando por este problema de ahora coño sea un ser humano y por lo menos felicítelo no perdón dígale aquí estoy espero que te mejore porque tú lo que estás demostrando carol y que tú tienes rencor hacia anuel me entiende entonces tú debería de de recapacitar sabemos que tú estás con fey sabemos que tú estás con fey carol y pero también usted tiene que decir yo un día tuve con él él fue mi pareja y si él está en esa situación yo quiero que él esté mejor por lo menos déjame preguntarle como ser humano pero tu corazón parece que no te dice que lo felicito que lo felicito cuando nació su hija y que tampoco lo felicí y ahora como se siente mal que está en esa situación tampoco usted tiene que decir a carol y a usted hay que darle 700 planas o también tiende adiós adiós adiós